¿Alguien ha visto esta película? ¿No? ¿Alguien? Nadie. Obviamente el protagonista es Sam Sandler, un comediante stand-up y así comienza la película. Así comienza la película, así que no voy a hablar mucho, solamente lo que sepan. El resto de la película es cómo lleva esa noticia que vamos a ver. Y quiero que vean eso. Le van a comunicar por una enfermedad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Alguien ha visto esta película? ¿Alguien tienen una enfermedad roteca? ¡Gracias! Entonces, cualquiera puede opinar, ¿no? Primero, ¿cuál era la mala noticia? Que tenía leucemia. Diagnóstico de leucemia. Uno comunica algo, que es lo que busca, y la idea de comunicar es esa, que el paciente entienda lo que le queremos decir. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó al menos lo que han visto en la película? Bueno, tanto como cuando el paciente llegó, hay tres momentos, ¿no? Cuando el paciente y el médico recién se ven, cuando empieza a decir palabras para comunicar la mala noticia, y sobre todo después, ¿cómo describirían la conducta del paciente? ¿O qué les llamó la atención? ¿O qué problema encontrarían? ¿O no hay ningún problema? ¿Está bien todo lo que ha hecho el médico? Sí, de media duda. O sea, dentro de la comunicación, o sea, lo que observé el caso del paciente, fue que una vez que le dijo el diagnóstico, simplemente ya no escuchó uno para ir a eso, y se observa lo que el doctor estaba comunicando. Ya, ¿algo más? Solamente el doctor empezó a hablar, pero el paciente ya no escuchó nada más. Claro, ¿no? O sea, se fue difuminando todo. Se enfocó en otras cosas, la voz se iba alejando de todo lo que le podía decir. Estaba pensando en otras cosas, ¿no? Ok, eso fue el momento, o casi inmediato, después de escuchar la mala noticia. ¿Algún otro comportamiento le llamó la atención? O antes de que lo publiquen la mala noticia, ¿cómo estaba él, el paciente? Bueno, él estaba bastante esperanzado. Tenía bastante esperanza de que el tratamiento estaba yendo bien. Claro. Y luego, cuando ya le dan la noticia, él menciona, le reclama al doctor de que no entiende de lo que está hablando. O los términos que utiliza el médico, él no los podía entender. Claro, ¿no? Bien, Carolina. Después se habló en términos técnicos, ¿no? De alguna forma, que la mayoría de pacientes, independientemente del nivel educativo que tenga, no lo van a entender, ¿no? Y lo que estaba comunicando era importante, médicamente hablando o no, para que no lo entienda. Simplemente estaba cumpliendo con decirlo. Yo, al escucharlo, o sea, yo, Carolina, un poco que me da un poco de contexto y una secuencia lógica lo que está diciendo, pero eso no necesariamente el paciente lo entiende o le brinda un cierto nivel de alivio al darle el diagnóstico. Solo incide en lo enfermo que está. Claro, claro. O sea, como había mencionado, el tema de tecnicismos, el problema de los tecnicismos es ese, ¿no? Y no solamente con una mala noticia, también con cualquier diagnóstico que puedan comunicar a su paciente. Les hablan con términos muy médicos, no entender. La idea de lo que nosotros le decimos a un paciente es justo porque lo debe saber el paciente, porque es lo que va a continuar, bueno, sea el tratamiento, sea el pronóstico, o sea, muchas cosas. Y si el paciente no lo entiende, se están invirtiendo tiempo al aire, ¿no? No van a aprovechar, o debería aprovecharse mejor ese tiempo, ¿no? Porque cualquier enfermedad, no solamente con cáncer, o inclusive con cáncer avanzado que no tenga cura, ¿no? O sea, si no tiene cura, el siguiente paso es paliativo, pero el paliativo también tenemos que comunicarlo de una forma adecuada para que el paciente y o su familia lo entiendan. Si no, al final el paciente también se puede perder. O, ¿qué otra cosa puede pasar también? Si el paciente no entiende. Y sobre todo, si alguna mala noticia te pide el tema de la negación, ¿no? ¿Qué puede pasar? Muchos se niegan a recibir tratamiento o a seguir con los siguientes pasos, porque para ellos es una forma de aceptar que están enfermos y no quieren aceptarlo. Claro, por eso. Entonces, ¿qué puede pasar? Que rechazan el tratamiento, ¿no? O sea, no aceptas control de... Claro, se va a perder de ahí, pero ¿qué va a pasar ahí? O sea, no acepta el tratamiento con el tratamiento, pero ojo, ¿no? El tratamiento quizá sea una enfermedad muy agresiva que al final no tenga tratamiento. Inclusive, el médico le dio un tratamiento que no funcionó, no sirvió, ¿no? ¿Quieres decir algo, José Carlos? Sí, ¿se puede automedicar o puede, por ejemplo, consumir otras sustancias para...? Claro, ¿no? Obviamente, aceptando que... O partiendo de que el médico tratante, uno, ha hecho el diagnóstico correcto y va a dar el diagnóstico correcto, puede ir, sea a la farmacia o puede ir a otro médico para que le diga lo que quiere escuchar, ¿no? Que no tiene cáncer y que se puede curar con cualquier otra cosa, ¿no? Porque al final los farmacéuticos lo que quieren hacer es vender productos, nada más. La mayoría no, su objetivo no es curar a las personas. Si se curan bien, porque van a volver. Pero, bueno, si se alivian bien, porque van a volver, pensando que se está curando. Pero calmantes o calmar un dolor o alguna molestia no es la cura de la enfermedad necesariamente, ¿no? Entonces, y eso va a alargar, ¿no? Pongamos que sea un cáncer inicial, ¿no? Si se pierde el tiempo, después se va a hacer avanzado y quizá intratable, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, desde el momento que uno ponga el diagnóstico y a tener todo, ojo, ¿no? También planificado, preparado, ¿qué va a decir ante una... Cualquier reacción del paciente. Nosotros, cuando vamos con la noticia, es totalmente impredecible cómo la persona va a reaccionar. Entonces, muy bien, ¿no? Acá hay tres momentos, como les decía. Pruebamente estaba alegre, riendo, hablando con el doctor, diciéndole que el tratamiento, como que le había dado. Pero, mira, conforme el doctor va diciendo las cosas más serias, se va poniendo más serio, va a salir la mala noticia y después se pierde todo el mensaje, ¿no? Se pierde todo el mensaje y después se ve la reacción, ¿no? De una persona en shock, ¿no? Que ha recibido una noticia mala para su pronóstico de vida, ¿no? Está alrededor de gente, y ojo, ¿no? Le sabía a ellos que él es un comediante, en la película, que es reconocido por la gente, ¿no? Sin embargo, cómo salió de la consulta, ¿no? Acá hay, primeramente, muy bien reconocido los errores y las malas noticias, ¿no?